Buen día, tengan todos apasionados por el Linux Verso, bienvenidos una vez más a un nuevo video del proyecto Tic Tac, para mi y toda nuestra comunidad es un placer tenerlos a todos ustedes una vez más, aprovechando y consumiendo el contenido que creamos con mucha pasión por la enseñanza de las tecnologías libres y abiertas, bueno en este nuevo video deberíamos haber comenzado con el primer capítulo de la segunda temporada sobre los canales de YouTube del Linux Verso, donde otros geniales y apasionados creadores de contenido nos deleitan con sus geniales videos sobre el software libre, código abierto y genio Linux, sin embargo antes de este primer capítulo de esta segunda temporada, hoy vamos a hacer un primer video haciendo una pequeña review o revisión de un sistema operativo que pronto tendrá una nueva actualización, es decir, revisaremos esta versión que está aún en desarrollo y pronto saldrá liberada para el consumo de los usuarios. Para este primer capítulo de review del proyecto Tic Tac, bueno hemos escogido un sistema operativo que está basado en D1, D1 6, que también está ya disponible creo que de forma en testing, también en desarrollo y bueno como este resping tiene ciertas características especiales y ciertos objetivos que también se parecen a mi resping milagros, bueno hoy vamos a hacer esta, lo he escogido por eso y vamos a hacer la revisión. Entonces bueno, como siempre digo, para que el video no sea muy largo, vamos a iniciar con la revisión. Otra cosa es, en este video, vale puntualizar, estoy utilizando un nuevo mecanismo para la transmisión de la cámara que es con el plugin de OBS-TROY-CAN, así que voy a ver que tal sale la cámara grabada en el video. Ustedes saben que yo estoy aprendiendo en este mundo de hacer los videos en pro del Linux-Verse. Bueno, primero que nada por aquí vamos a abrir nuestro OBS Studio, no perdón, nuestro VirtualBox. Ya yo tengo aquí una máquina virtual de pruebas para hoy, así siempre se va a llamar muy probablemente la máquina. Y aquí vamos a cargar una ISO, que en este caso, en esta oportunidad, será para VendeforWolf23, nombre código, Scaliwood. Que es desarrollado por un compañero, cuyo nick de Telegram, que es por donde lo conozco, guerrero de luz, así se llama. Y bueno, ya pueden ver que aquí la máquina virtual está asignada con 2 GB de RAM y un disco duro virtual de 20 GB también. Mi hardware no es muy poderoso, por eso tampoco suelo hacer review de distros o con anterioridad. Así que bueno, espero que los valores que se muestren de dicha revisión sean los más óptimos y mi hardware rinda también. Así que este también, este primer capítulo o este primer intento de review es para probar esa hardware actual que no es tan moderno y que tal se va en este tipo de vídeo. Bueno, entonces simplemente aquí deberíamos de agregar la ISO con la que va a bootear, almacenamiento, vacío, y aquí le decimos seleccionar un disco, un archivo de disco, vamos a descargar. Y ven de Fall Wolf Excalibur de 64 Vibs con XFCE que tiene apenas 3 días de generada esa ISO y está todavía a modo de prueba. Así que muy probablemente ustedes tengan que esperar la versión estable para probarla y ver si la instalan o la comparten con otros que de repente les guste The One. Ya recuerden que es un RESTPIN con base en The One. Un RESTPIN prácticamente lo mismo que una disco, no hay mucha diferencia. Ok, le damos a aceptar y le damos a iniciar de una vez. Aquí está. Un azul de fondo muy bonito. Y bueno, evidentemente que nos vamos a ir por la primera opción para que levante. Ok. Mientras carga, bueno, puedo puntualizarles que al igual que mi RESTPIN Milagro, este RESTPIN es como ideal o idóneo para aquellos que de repente son novatos y principiantes en el manejo de sistemas operativos libres y abiertos basados en Linux. Y porque tiene una buena compilación de paquetes, optimizaciones, ajustes y sobre todo aquellos que de repente son dados a querer conocer sobre The One. Este RESTPIN tiene muchas características especiales que hacen un más fácil manejo de The One. En este caso, por ejemplo, como Calamares. Tiene el instalador Calamares, por lo tanto, hace más fácil la instalación. Y aparte tiene aplicaciones propias, no unas sino varias, que a pesar de ser como pequeños desarrollos puntuales en sus funciones, son muy técnicos y prácticos y facilitan ese manejo, ¿no? Ya les voy a más o menos indicar sobre eso, ¿no? Bueno, primero que nada, el fondo de pantalla que ha escogido mi compañero es muy hermoso, un logo muy hermoso. Me encanta, mi color favorito es azul eléctrico y está con esa tonalidad. Y bueno, ya saben, se llama Skyur, está ahorita en testing. Ustedes seguramente estarán al pendiente, sobre todo aquellos que les gustan, como ya dije, The One, o que buscan una alternativa Debian, que no venga con SystemD por defecto. Conférense que usar SystemD o SystemD va más allá de, o sea, la diferencia es los programas que vayan a usar. De resto, cosas ideológicas, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Bueno, si levantamos aquí el H-Top, doble clic, ok, aquí lo marcamos como ejecutable o lanzarlo de cualquier manera, eso es lo que significan estos dos botones. Bueno, no es algo que, no es un mensaje peligroso porque es parte de la distro, sin embargo, la mayoría de las distros al ejecutar un icono en modo live, no sale el mensaje, pero no se alerten que esto no es algo peligroso, ¿no? Lo que está saliendo en pantalla. Lo marcamos como ejecutable, nos dice que ahí está, ok. Y nos levanta con menos de 600 MB, menos de 600 MB. Es decir, sirve, evidentemente, para un equipo viejo o de bajos recursos. Tengamos en cuenta que un equipo viejo y de bajos recursos es, es, o debería ser un equipo de un solo núcleo cuando mínimo, o cuando, cuando mucho dos, pues si ya tiene cuatro, no está viejo. Si tiene un núcleo o dos núcleos, es un equipo viejo. Y evidentemente es 64 bits, ya sea de un núcleo o dos núcleos de 64 bits. Y por lo menos que tenga dos GB de RAM. Porque si es menos de eso, si es menos, si tiene por lo menos un GB de RAM, ¿qué hacen poniéndole interfaz gráfica a un ordenador? Úsenlo para proyectos tipo servidor casero con solo terminal de click. Es decir, que consumiendo 600 MB en promedio, este equipo dejaría un GB y medio para levantar, por ejemplo, un navegador como el que trae, LibreWord, y que fluya relativamente decente el computador. Sí, porque a veces hay personas o usuarios que, tanto que crean como que usan equipos con un GB y eso es casi infuncional. Pero bueno, para gustos colores, como creo que dicen por ahí del refrán. Bueno, ya saben, levanta con más o menos 600 GB. Y estos son los procesos que, sin mover nada, se han ido cargando y ejecutando, ¿no? Ok. Pueden ver un poco más sobre los procesos, por si alguno quiere echarle uno por los procesos. Básicamente son pocos y los más necesarios. Ok. Salimos por acá. Bueno, si vemos el menú, a ver qué tan bonito se ve. La barra se ve elegante. El menú también se ve en un gris elegante. Claro, de las optimizaciones personales, yo pondría el menú transparente. Porque es XTC y el Wish Care menú lo permite. Ya ustedes saben cómo yo tengo aquí mi menú, centradito, transparente, todo bonito. Y bueno, como les digo, este resping tiene cosas interesantes. No usa Firewall, sino usa Librewall. Por lo mismo, haciendo como sincronía con su nombre. Y bueno, tiene aquí en las aplicaciones favoritas un icono para manejar WhatsApp desde Linux. Tiene Valena y Ventoy, que son de los más útiles y populares gestores de clavación de ISOs en unidades de almacenamiento tipo USB. Tiene Telegram desktop, genial. Evidentemente tiene Jim, su servidor de impresión. Ya vamos a hablar de los herramientas especiales, LibreOffice. Vamos a ver en qué versión de LibreOffice nos trae o nos ofrece. Creo que la 24, si leí bien en su sitio web. Y ya vamos a ver también la versión de... Ya vamos a ver la versión de LibreWorld. Ajá, por ahora nos trae la versión 24.2.0.3. Está bastante, creo que es prácticamente la última. Y del LibreWorld. Y así aprovechamos ver qué tal se ve el navegador. Y ya vamos a ver. Seguramente abre con su página de inicio. Sería lo más lógico. Vamos a ver si es cierto. Ahí sí. Vende por Word Word. Tiene un blog de Word Word, compañero. Ustedes lo podrán revisar. Los que se sientan bastante interesados por este resping de D1. D1.6, lo cual es bastante innovador. Y... Bueno, aquí el eslogan de este resping es... Con todo lo necesario y consumiendo lo justo. Resucita, revive tu viejo ordenador. Ok. Suena bien. Bueno, repito, nada hacemos con un sistema operativo... O un resping que se cree que consuma 300 MB. Y... Porque le faltan librerías, dependencias, aplicaciones esenciales. Porque muchas veces se crean sistemas operativos... Para equipos con 1 GB RAM... Que consuman, no sé, 5 GB de espacio en disco al instalarse. Entonces, claro, es casi que... Es casi que un sistema operativo click... Pero con click. Entonces, bueno, empiezan las odiseas... Y todas estas eventualidades que a veces algunos usuarios... Se quejan de ciertos sistemas operativos creados... Que son muy minimalistas... Porque vienen como deshuesados... Y de falta de todo... Y fallan... Bueno... Ok. No creo que sea el caso del compañero... Porque... Consumiendo lo justo... Y con todo lo necesario... Creo que es la filosofía correcta. Y aquí, como ven... VFW... En un resping, una distribución completa GNU... O sea, completa... O sea, que no... No escatima en lo que tenga que llevar... Pues, excelente... Preparar para funcionar a la primera impresora Bluetooth... Excelente... Igual que Milagros... Sin telemetría... Ok. Con una selección de software... Para poder trabajar desde el primer momento... Nada más iniciar el equipo... Genial. En un entorno amigable y pensado para recién llegados... Incluso procedentes de Windows... Perfecto para migrar desde cualquier otro sistema operativo. Nos basamos en D1-5... Que es un Ford de Debian 2... Usado por defecto a Sibaini... Telemetría a Sibaini... Siguiente... Utilizado como un Lice USB persistente... Y de rescate... Asimismo es posible para usar como sistema operativo principal... E instalado... La instalación se realiza a través de calamares... En muy sencillos pasos... Excelente... Por eso digo que se parece mucho a Milagros... Milagros también... Milagros al ser un proyecto educativo y experimental... Más que todo se enfoca en que... Usuarios novatos... Usuarios principiantes... Puedan hacer una pequeña iniciación en Linux... Con un sistema fácil... Que... Que solamente se instale... Ya tenga... Básicamente de todo... Y todo funcionando... O sea... Porque tienen muchos driver... O controladores... O firmware... Y aplicaciones básicas esenciales... Para facilitar la tarea... Y sobre todo herramientas técnicas... Para también ser una distro... O un sistema operativo... De mantenimiento y rescate... Por eso es que Vendepot Word... Me encanta su filosofía... Porque se parece mucho... A Milagros... Nos buscamos... Consumir... Cien megas... De RAM... Al inicial... Para computadores... Que ya no deberían de tener... Interfax Graph... Eso... Es... Bueno... Creo que hasta... Hasta... De inmediato se interpreta como una locura... ¿Verdad? Tratar de hacer una distro... Que te consuma cien megas... Para un computador de un giga de RAM... Con Interfax Graph... Bueno... Eh... Nos vamos por acá... Ya vimos... Ahí su sitio web... Y como les dije... Eh... Este... Sistema operativo... Trae... O incorporará... Varias herramientas... En subversiones anteriores... También trae alguna de ellas... Pero... Aquí trae un pequeño menú... Que gestiona las que... Tiene propias de aplicaciones... Y tiene un script actualizador... Que seguramente al ejecutarlo... Vamos a actualizar a todo el sistema... Los paquetes... Los repositorios... Hará una limpieza básica o profunda... Del sistema operativo... Tiene ese... Programa... Tiene ese script... Al igual que... Milagros... Tiene una script de actualización... Eh... Este... De contraseña del RESTPIN... Si lo abren... Te va a mostrar... Todas las contraseñas... De los usuarios... Que vienen por defecto... En el sistema... Eh... Me gustan estas ventanas... Eh... Gráficas... Que tiene... Este... Esta aplicación... Que seguramente está hecha con... El script... Bueno... Usuario Excalibur... Contraseña... O... Usuario de One... De mayúscula... O... O... V... Como creo que dicen... En algunas zonas de... De... De Hispanoamérica... O España... Wolf 23... V... O... V... Wolf 23... Y contraseña... Tour... O Thor... Para Root... Ok... Bueno... Ahí está... Y también... Tiene... El cambiador de init... Excelente... Este... Este resping... Viene con Sysbe init... Pero creo que puede cambiar la contraseña... A otro dos init más... Creo que uno de ellos es... OpenRC... O Root... Para los que quieran... Eh... Hacer... Cambios de init... Me parece... Interesante... Paz W-Win... Que es una aplicación... Para... Cambiar las contraseñas... En los sistemas operativos Windows... Bueno... Más que cambiarla... Es resetearla... Dejarla... En cero... Para entrar directamente... Eh... Lo cual... Lo convierte en una excelente aplicación... Para tener un sistema operativo de rescate... Y lograr... Poder entrar a sistemas operativos Windows... De los cuales... No sabemos la que es... Esta herramienta... Eh... Creo que está incluida... Con un enfoque educativo... Y bueno... A... Técnico auxiliar... ¿No? Y bueno... Aquí nos abriría la wiki... De su sitio web... Y salir... Ahí le damos salir... Eh... Tiene también... Aquí... El terminal... B... Btop... Lo cual es genial... Tiene su rector de tareas... Papetera... Y bueno... Tiene aquí un... Una aplicación de gestión de memoria... Que lo que hace es depurar... Los procesos... Que puedan ser depurados... Liberarlos... Para... Dejar más memoria libre... Cargada... Si lo ejecutamos... Ahí nos sale la advertencia... Y bueno... Eh... Puede ser... De mayúscula... Wolf... Veintitrés... Me imagino que es la que está pidiendo... Si no es Lobo... Que es de usuario... Que es la que está pidiendo... 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 del software para gestionar las actualizaciones vía software porque aquí nos dejó que está consumiendo en llega ahorita y ustedes pueden en el vamos a decir esto tiene sesión y a inicio sesión sesión e inicio ustedes por aquí pueden deshabilitar servicios cosas que se cargan al inicio y va a consumir mucho menos y la agro por ejemplo carga con 600 700 megas aproximadamente y metiéndonos por ahí desmarcando procesos que se cargan al inicio fácilmente puede hacer que consuma o se entiende rebajar más o menos en 100 mega el consumo estas son las tiendas de software genial otra cosa genial que tiene esta distribución es que ofrece el uso de las herramientas de mx linux puede parecer asombroso que sea práctico yo creo que si las herramientas el menú de herramientas de mx linux es fabuloso y aquí tiene éstas no son todas las que tienen pero estas son por ejemplo boot repart y boot opción son geniales para como ya hemos dicho usarlo como sistema operativo de de rescate y mantenimiento y de la parte de hacer copias de seguridad bien las incluye los de los coders en la seleccionar el teclado correcta y las llaves de los repositorios cuando agregamos repositorios que no son nativos de en este caso de de one o de mx linux u otros y gestionar las herramientas y otro ah bueno vamos a ver cómo se ve cuando abrimos una carpeta o se ve el tema ah no este es ok tiene harinfo tiene harinfo la aplicación para conocer todo nuestro hardware excelente y vamos a ver cómo se ve aquí la todo está en grisecito me parece genial esa tonalidad que se le ha dado y bueno hasta ahorita todo lo que ha abierto se abre rápido y todo se gestiona excelentemente fluido web en otra vídeo posiblemente exploraremos la instalación de esta de este respiro para que este vídeo no sea tan largo y bueno creo que espero que les haya gustado conocerlo y la invitación es aprobarlo en una máquina virtual para que cuando esté de forma estable puedan también probarlo de forma física en una partición o en una unidad usb y usarlo para los gustos pues que vean práctico hacer dado que tiene una excelente compilación de software que también puede ser usada en modo live bueno y antes de despedirnos ya conocieron el sitio web de este desarrollo libre y abierto vamos a esperar a que cierre la maquinita lenta mi máquina porque como ya saben no 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 es tan poderoso bueno la invitación mientras termina de cerrar ahí eso es a que aquí está el grupo del compañero esta distro tiene un grupo de él y preguntarle todas las inquietudes y todas las novedades que tiene en mente y piensa agregar a la distra tiene un grupo de telera ok y bueno se nos quedó ahí la mano voy a cerrarla aquí de esta manera apagar y y bueno para despedirnos que ya hemos terminado el vídeo quiero enviarle un saludo a un compañero vamos a abrir por aquí que en un vídeo anterior nos saludó y bueno como retribución al saludo quiero invitarlos a que conozcan su canal y bueno tiene un canal bastante interesante seguramente para personas jóvenes que les encanta el anime a mí me encanta el anime suelo verlo y mi compañero aparte de compartir vídeos de cosas de anime con música también hace excelentes vídeos excelentes dibujos que comparte ahí con su comunidad así que bueno le mando saludos bloqueando gracias por también ver nuestros vídeos de linux o sea que asumimos que eres uno de la comunidad linuxer y bueno eh apoyen ahí al compañero que es uno más que nosotros y aparte es un apasionado por el anime jejeje eh bueno como ya saben muchas gracias por seguir uniéndose a nuestro canal del proyecto tiktok ya somos 347 después de casi un mes o un mes de que hemos estado haciendo vídeos empezamos como 98 vídeos hicimos unos 20 más o más ya llevamos casi 115 bueno llevamos 115 vídeos y después de 22 vídeos en aproximadamente un mes pasamos de 295 usuarios a 347 así que vuelvo y repito muchas gracias por unirse ver nuestros contenidos y espero seguir mejorando la calidad de los vídeos la calidad del contenido y que sigan aprendiendo y que el linuxverso se siga expandiendo y beneficiando a todos aquellos interesados y a la humanidad en general sin más que decir éxitos y bendiciones para todos y nos estamos viendo entonces en un nuevo vídeo que seguramente será el primero de la temporada de revisando el primero de la segunda temporada de revisando los demás canales de youtube del linuxverso hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver chau